Música Seguro que en algún momento quiero recorrer la Maratón de Barcelona, también en algún momento quiero correr la Maratón de Atenas otra vez, pero estamos hablando no de correrlo como maratoniana competitiva, será para juntarlo con algo de ultrafondo. Eran algunos momentos en los 2010 kilómetros que también uno en el último de Montserrat, Matagas-Monserrat, que estaba bastante mal y no muy bien de estómago, y eran las cuatro de la madrugada y estaba corriendo y durmiendo, y la verdad es que fue durísimo. Música Cada vez que salgo de mi casa para salir para hacer un desafío igual que hace dos horas ahora, voy para dar un beso en las cuatro paredes de la casa, para que aseguro que voy a volver a la casa. La carrera que hice contra el caballo, que era entre el monasterio de Montserrat y el monasterio de Ripoll, que la verdad es que fue el desafío más divertido que hice. Música Aunque quiero seguir haciendo cosas aquí en Cataluña, en España, sí que quiero hacer algún desafío en mi país, en Grecia. Música 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 Música